capítulo 5 y vamos a leer los versos 2 al 9, yo le puse por título a este mensaje cuando pierdes la esperanza, cuando pierdes la esperanza, San Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, vamos a leer el versos 2 al 9, vamos a leer desde el verso 1, nos da la completa historia, capítulo 5 del verso 1 al 9 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, pero mire el verso 2, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesta, el cual tiene cinco pórticos, o arcos así, por donde podían entrar, y dice, en estos yacía una multitud de enfermos, todos digan multitud de enfermos, dice, y empieza a describir, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versos 5, y había allí un hombre que tenía, perdón, que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, y fíjese las palabras de Jesús, ¿quieres ser sanas? Señor, le respondió el imperio, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Al instante, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Alguien diga conmigo, gloria a Jesús. Mira, este pasaje nos recuerda, amados hermanos y amigos que están acá, nos recuerda que hay muchísima gente que se encuentra como la gente que está en este estanque, con mucha necesidad. Yo no sé en qué mundo vive usted, pero yo vivo en un mundo donde yo veo mucha necesidad alrededor de nosotros. Gente sufriendo, gente batallando con los hijos, con las finanzas, con el hogar, con la felicidad en el matrimonio, con la salud, con un sinfín de cosas, gente batallando en su trabajo, con los problemas de los jefes, con los problemas con compañeros. Y este pasaje nos enseña a nosotros, mis amados, que Jesús va donde están los necesitados. Diga conmigo, Jesús va donde están los necesitados. Mire qué maravilla. Este estanque estaba lleno de necesitados, ¿lo puede ver? Había, era un gran atrio, así abierto, así abierto, y estaba la alberca o el estanque ahí, y tirados por todo alrededor de aquel, de aquel, el marbolado o lo que, las piedras que estuviera ahí. Tirado estaba la gente, unos paralíticos, otros cojos, otros viciados, otros con muchos otros problemas. Y estaban ahí, mis amados, porque estaban esperando algo. Dice que ellos esperaban que se moviera el agua por medio de un ángel que venía de tiempo en tiempo. Y tenían la tradición de que el primero que descendiera quedaba sano de su enfermedad. Jesús va a ese lugar donde estaban toda esta gente, el paralítico entre muchos otros, lo cual nos enseña a nosotros para nuestra bendición que Jesús va donde tú te encuentras. Ahí en el lugar de tu necesidad, Jesús te conoce. ¿Cuánto dicen amén? Ahí donde tú lloras en las noches y dices, Señor, ¿cómo puede ser que mi hijo, que mi hija se esté perdiendo? No puede ser. Y ahí está Jesús contigo. Porque Jesús va a los necesitados, porque Él vino a un mundo Él vino a un mundo que estábamos totalmente necesitados de salvación, de perdón, de pecados, de vida eterna. Y Él vino para traernos esta gloriosa salvación. Él vino, mis amados hermanos, a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Hay muchos que tal vez en la vida caminamos y decimos, no, este problema yo lo resuelvo. Y está bien, está bien ser emprendedores, es bueno. Pero de cuando en cuando te vas a encontrar con un problema que no puedes solucionar. Hay gente rica que todo lo que tiene es dinero y que aún teniendo su dinero llora porque no encuentran la felicidad. Hay gente rica que todo lo que tiene es dinero y lloran porque quisieran comerse esos tacos sudados que tú te comes con bastante chile. Y ellos no pueden porque están enfermos. Porque tienen diferentes necesidades en su vida. Y Jesús, la parte importante que tú y yo necesitamos aprender en este día es que Jesús encuentra ese lugar de tu necesidad. Jesús mira dónde está nuestra necesidad. ¿Te acuerdas cuando fue a la mujer en el pozo de Samaria? Y la necesidad de ella era diferente. Ella no necesitaba dinero, ella no necesitaba salud, ella estaba saludable y tenía de qué vivir. Pero el problema de ella era en las relaciones. Cinco maridos había tenido y el que ahora tenía no era. Y no le están diciendo que aguante, ¿verdad? Y el que ahora tenía no era su marido. Porque hay veces que lo que necesitamos es la gente busca ser aceptada y ser aceptada aquí y ser aceptada allá. y en la búsqueda de ser aceptada malbaratas lo que vale tu vida. Pones un precio bajo a algo que Dios te ha dado un precio alto para ti. ¿Cuánto dicen? Amén. Jesús se encuentra, mis amados hermanos, se encuentra en tu necesidad contigo ahí en el momento donde tú lo necesitas. y esto nos nos enseña a nosotros que la humanidad entera mis amados está en esta condición de lisiados. La humanidad entera estamos tal vez no como estos paralíticos a la orilla de este estanque no estamos cojos no estamos lisiados no nos falta algún miembro del cuerpo no es que no podemos caminar pero la humanidad se encuentra en una situación de lisiados ¿qué es lo que nos ha lisiado? ¿qué es lo que nos ha afectado? Mira infidelidades traiciones odio la gente te falla y tú vas perdiendo la fe poco a poco aún aquella persona en la que tú más confiabas pronto te das cuenta que te ha fallado y tú dices ¿y qué? ¿qué va a ser de mí gente a través de esas de esas heridas porque eso es lo que son desgraciadamente va cayendo poco a poco primero en el cigarrillo después en el alcohol después en la tron más luego hasta en el suicidio ¿por qué? porque la humanidad está lisiada en este momento hay mucha gente alrededor de nosotros que está lisiada en su situación viven heridas y Cristo dijo que el Padre lo envió para traer libertad a los cautivos los cuerpos dicen amén no importa que tú estés aquí en este momento y que parezca que tus heridas son muy profundas yo quiero decirte que Jesucristo vino por ti Jesucristo vino para sanar tus heridas hay gente así lisiada alrededor de nosotros que está como esta gente alrededor del estanque esperando pero sin esperanza fíjate esa palabra hay gente que está en este mundo esperando pero ya han perdido la esperanza por eso este mensaje le puse por título cuando pierdes la esperanza tú tal vez viniste hoy a la iglesia porque alguien te invitó y tal vez viniste y dijiste pues voy a ir pero la verdad es que no creo que Dios pueda ayudarme en mi necesidad porque ya he probado tanto ya he tratado con muchas otras iglesias ya he buscado por acá ya he buscado por allá y la verdad que no hay solución para mi problema yo quiero decirte hoy esa situación está así simple y sencillamente porque falta Cristo en el corazón ¿cuánto pueden testificar que ya Cristo está en sus corazones? ¿cuántos pueden levantar la mano y decir Cristo vive en mi ser? Cristo es el que viene en nuestro ser amado hermano y nos da de su gracia redentora para librarnos de todas esas cosas que nos quieren algunos algunos miran a gente que hoy son pastores como yo que estoy hablando la palabra de Dios y dicen no es que esa persona siempre siempre fue un cristiano pero no no te equivoques todos un día vivimos sin Cristo ¿puedo decir un amén? aún los niños que han nacido en hogares cristianos un día vivieron sin Cristo y tuvieron que aceptar a Cristo como su salvador amén nosotros tenemos a Raquel nuestra hija y con su humor dice ¿cuándo aceptaste a Cristo? pues no se acuerdan cuando estaban ustedes orando y yo fui ahí y les dije quiero recibir a Cristo y nosotros ni nos acordábamos de eso pero yo fui amén uno tiene que saber cuándo recibió a Cristo alguien dice amén pero mire yo era una persona que vivía sin Cristo yo vengo de la tierra de los hermanos Barrón Allende, Coahuila soy amigo de ellos por gracia de Dios soy íntimo amigo del hijo de Oscar Barrón él es cristiano ahora y es un cristiano fiel que vive en Dallas, Texas mi gran amigo tocábamos juntos y yo andaba en grupos del mundo y no me interesaba seguir a Cristo doy gracias a Dios que hubo un hermano hermano Salazar que se interesó por mí y dijo le dijo al pastor Vera que está aquí con nosotros mis pastores le levanto la mano mis pastores van a ver a Dios les bendiga le dijo el hermano Salazar como no tenía músico en la iglesia yo conozco un músico y yo creo que si oramos se puede convertir y puedo venir a tocar acá en la iglesia fíjese que fe aleluya gloria a Dios que tuvo esa fe amado hermano para creer que una persona ahora pero no crea que fui facilito no 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 se equivoque cuando el hermano Salazar me hablaba no yo le decía no yo no quiero nada con tu religión no quiero nada eso y luego en ese tiempo hubo una cruzada en el centro de la ciudad que fue donde él se convirtió precisamente y la gente en las calles sacaban sus estereos y sus ocho tracks en estos cuentos ¿cuántos llegaron a tener un ocho track? un eight track así todavía ya no saben ni de qué le estoy hablando el que es del cine y para acá no sabe ni de qué le estoy hablando era un casete grandote así que traía música y era música continua y entonces yo un día de esos cuando no quería aceptar a Cristo me encontré un estereo así en la calle tirado ahí la gente seguro que se convirtió y dijo no quiero nada más de esta música y un montón de eight tracks que tampoco quiero nada de esta música y entonces yo pasé por ahí y decía tío 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 y yo dije pues véngase mi sobrino como le voy a poner y entonces yo los ya estaban para regalarse yo me los llevé y me los puse en mi trabajo ahí donde estaba mi hermano Salazar conmigo ay ay dijo mi hermano Salazar pues este en vez de convertirse va para atrás en vez de aceptar a Cristo ahora pone aquí las 80 y todas estas otras músicas cumbiancheras porque no fue tan fácil y usted tal vez está en ese momento cuando le hablan de Cristo y usted dice no pero es que yo tengo mi religión y tengo razones y que el juego y que es que yo juego y que el partido y yo quiero decirte esto todo eso todo 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 eso es solamente todo lo que tú vives es un síntoma de que Cristo no está en tu corazón y mientras Cristo no llegue a tu corazón yo estoy consciente mi hermano mi esposa y yo este año cumplimos 42 años de casada gracias a Dios se dice fácil pero son muchos años gracias a Dios y vivimos felices y nos amamos pero yo estoy seguro seguro que si no hubiéramos recibido a Cristo no estuviéramos casados ¿por qué? porque sin Cristo hay muchas infidelidad sin Cristo hay muchas traiciones sin Cristo no puede solucionar los problemas pero vivimos a Cristo cuando estábamos muy jóvenes en el año 78 cuando el 13 de mayo hace que me van a preguntar el 13 de mayo de 1978 un sábado por la tarde a las 5 y media en la sala de mi casa ahí estaba mi pastor Vera para hablarnos la palabra de Dios y para decirnos todos somos pecadores pero si entregan su vida a Cristo Cristo puede cambiar sus vidas quieren hacerlo nosotros dijimos si amén y desde ese año le servimos el año que viene vamos a completar 40 años de servir al Señor de vivir para Él y podemos testificar que Cristo cambia la vida mis amados en este pasaje que te acabo de leer nos enseña también algo muy importante que había un hombre señalado puedes ver esto porque aunque había una multitud de gente tirada ahí en aquel lugar había un hombre señalado a quien ya Dios había puesto su dedo y sin él saberlo Jesucristo se acercó a él Jesucristo pudo haberse acercado a cualquier otro pero Dios le dio a esto y cuando se acercó le hace la pregunta y le dice ¿quieres ser sano? fíjate la pregunta de tan grande significado para el que tenía 38 años si tú has vivido si tú hubieras vivido 38 años en la pobreza y viniera Jesús y te dice ¿quieres ser rico? ¿qué ibas tú a decir? sí ya estoy cansado de esta mugre pobreza y si hubiera estado 38 años con problemas matrimoniales y Cristo te dice ¿quieres ser libre? ¿qué hubieras dicho? sí ya estoy cansado de vivir en esta mugre relación que me oprime y que me contamina y que me quiere matar y este hombre 38 años viviendo paralítico y Jesús le dice no le preguntas muy complicado el asunto le dice ¿quieres ser sano? pero es aquí que a veces los humanos nos complicamos la vida amable porque en vez del hombre decir la respuesta correcta ¿qué debía haber dicho? sí todos digan sí esa era la respuesta al momento él hubiera dicho pues ándale ya te llegó tu sanidad pero cuando Dios viera a ti también nosotros contestamos mira este hombre dijo señor es que no tengo quien me meta al estanque y cuando el agua se mueve ya cuando me quiero arrastrar siempre ya hubo alguien porque yo no tengo a nadie yo estaba preguntando a Jesús todo eso y cuando Jesús viene a ti te dice quieres ser libre entonces yo te digo señor pero mira que mis amigos no te está preguntando de tus amigos quieres ser salvo señor es que yo ya probé no te está preguntando si has probado él solamente te da una pregunta y te dice quieres ser libre de lo que está ofrimiendo tu vida que le vas a decir en este día si quiero claro que si él viene ahí donde tú estás en tu necesidad y sabes que a veces las necesidades están ocultas ¿cuántos saben eso? lloras en la casa lloras en el baño y cuando alguien llega y te dice ¿cómo estás? ¡ay bien! pura mentira es una máscara la máscara de payaso de Javier Solín ¿se acuerda? payaso soy un triste payaso frío delante de la gente pero por dentro estoy llorando y así hay mucha fe pero Jesús pues no sé eso ¿cuántos dan gloria? y Jesús te trajo porque sabe las lágrimas que tú has derramado los problemas con los que tú has pasado y Él te dice hoy que si tú tienes fe y puedes venir a Él las aguas que este hombre estaba esperando que se movieran se van a mover aquí en tu vida el día de hoy ¿cuánto dan un aplauso al Señor Jesús? las aguas se están muriendo ¿por qué? dice la Biblia en Hechos 2 17 palabra que habló Pedro del profeta que Dios dijo derramaré en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre toda la gente y aquí se termina el argumento de que Dios solamente bendice a los que van a la iglesia Dios solamente bendice a los que son buenos Dios solamente bendice a la gente que ama a Dios no, no, no la Biblia dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo amado hermano al mundo tú y yo estábamos en el mundo y Cristo nos amó ¿cuántos dicen un fuerte? amén Cristo dijo en Juan 4.14 que el agua de vida que Él nos daría sería una fuente de agua que saltaría para vida eterna esa agua se quiere empezar a mover hoy en tu vida amado hermano dan un aplauso al Señor esa fuente se quiere mover el paralítico estaba esperando pero hoy la fuente se puede mover en tu vida si tú le entregas tu corazón si tú pones tu fe en Él yo quiero decirte esto que es muy solemne solo Jesús diga conmigo solo Jesús solo Jesús puede vibrarte de eso que atormenta tú para este hombre lo que lo atormentaba es que no tuviera nadie lo que lo atormentaba es que no había nadie que se compadeciera lo que lo atormentaba es que no había nadie que lo ayudara pero llegó Jesús ¿cuántos dicen la gloria a Dios? llegó Jesús amado hermano por eso si tú estás en este momento en una situación donde dices no tengo a nadie que me ayude no tengo a nadie que pueda responder por mí no tengo a nadie que me sane ya los doctores me dieron el diagnóstico final y me dijeron que no hay solución para mi problema tal vez alguien dice no tengo a nadie que me ayude con mi situación dejada ya fui a todos los abogados y me dicen que no puedo solucionar mi problema pero yo te digo hay un Dios todopoderoso amado hermano hay un Dios todopoderoso que abre el mar cuando se necesita abrir ese mar hay un Dios todopoderoso que detiene la luna cuando necesita detenerlo hay un Dios todopoderoso que retrasa el sol 10 grados cuando es pedido por un hombre que le dice Isaías dile a Dios que retrasa el reloj 10 minutos vamos a ver si es cierto y Dios retrasó el sol por causa del rey Ezequías si puede hacer eso hermano lo que tú necesites son cacahuas son nada para Dios finas son cosas pequeñas que es lo que estamos aquí diciendo en este día para concluir mi mensaje lo que Jesús te dice el día de hoy tal vez tú eres uno de esos necesitados o necesitadas una de esas personas necesitadas pero Jesús te dice levántate a este hombre le dijo levántate pero no podía levántate y el hombre se atrevió y cuando no podía hacerlo pudo todos griten pudo y yo sé que tú también podrás cuando has tratado de librarte de la cosa que te aflige del hábito de la adicción que está a tu lado cuando Jesús te dice levántate obedecele y responde con fe y dile Señor yo quiero ser como ese hombre Jesús te dice a ti en este día levántate toma tu duda para que el hombre era toma tu cama porque era lo que estaba atado 38 años atado a esa cama pero Jesús te dice a ti y me dice a mi levántate y toma tu duda tu droga tu botella tu adicción tu problema lo que te hace sufrir tómalo y en este momento llévatelo y tíralo porque ya no lo necesitas tu crees que este hombre de 38 años iba a guardar esta camilla y dijo la voy a poner aquí en la sala de mi casa no la lanzó fuera y dijo yo no quiero nada que ver con esta camilla sabes por qué porque ya no la necesitaba gloria a Dios gloria a Dios alguien puede decir gloria a Dios y Jesús te dice a ti tú no necesitas eso que vas cargando tú no lo necesitas si tienes fe yo quiero decirte que Jesús vino para librarte de todo ello y para darte libertad y esperanza cuando la gente está esperando sin esperanza Cristo está aquí para hacerte tener otra vez esperanza en él cuando dicen gloria a Dios en esta hora que es el momento más importante del mensaje es el momento de llamarte a reflexionar en tu vida y es el momento de hacerte la pregunta que Jesús le hizo a este Señor de 38 ¿quieres ser sano? ¿quieres ser libre? ¿quieres dejar ese problema que te oprime? ¿quieres que tu matrimonio vuelva a funcionar otra vez? ¿quieres que tu vida tenga esperanza como Cristo ha prometido? mira el verso 14 que es la conclusión donde voy a estar concluyendo porque el verso 14 del mismo capítulo dice los otros versos dicen que el hombre se levantó y se fue y no sabía quien le había sanado pero en el verso 14 dice después le halló Jesús en el templo y le dijo todos digan le dijo ¿se recuerdan que le había dicho la primera vez? ¿qué le dijo la primera vez? ¿quieres ser sano? le dijo la primera vez pero ahora ya que había sido sano lo hay en el templo y le dijo no peques más para que no te venga alguna cosa y yo sé que algunos aquí estarán pero ya antes o el pasco o el otro y va muy bien nada más diciéndome que a todo dar que Cristo me perdona que Dios me ama pero este es Cristo amén si va a meter tomates hágalo contra Cristo porque él es el que puso este verso aquí y dice mira ha sido sanado no peques más y esa parte mi amado hermano esa era la causa que tenía a este hombre en esa situación uno dice como podía pecar un hombre ahí 38 años hay muchas más se acuerdan que Jesús dijo es del corazón del hombre de donde nacen los hurtos los adulterios los homicidios las borracheras es de adentro del corazón quizá este hombre estaba tirado ahí pero en su corazón que andaba pensando todo el tiempo solo Jesús lo supo porque cuando le sanó y cuando la encontró le dice no peques más y es en este momento en que yo quiero traer a ti este pensamiento Dios quiere darte libertad hoy y Dios quiere ayudarte con el problema que te está afligiendo el día de hoy pero tú tienes que querer abandonar el pecado hay mucha gente que solamente dice sí porque quiere la bendición de Dios pero no quiere dejar tu pecado no vas a recibir nada no porque las cosas de Dios son serias puede ir una amén Dios busca gente que le honre y que dice sí señor yo sí quiero yo sí quiero ser vida deja las cosas que te has vivido por muchos años deja las cosas en las que has estado envuelto por años que no te han traído nada bueno a tu vida y te digo en este día prueba Jesús dile en este día señor yo quiero abandonar el pecado y quiero seguir porque ya estoy cansado de vivir todo este tiempo en esta vida que aunque me da alegrías no me da el gozo verdadero de vivir que aunque me da ciertos beneficios no encuentro la felicidad y sobre todas las cosas que aunque vivo en esta vida disfrutando de ciertas garantías y de ciertos beneficios que el dinero me puede dar yo sé que si hoy muriera yo no voy con Cristo y pasaría la eternidad lejos yo quiero decirte hoy y te lo digo muy solemnemente hay un cielo cuando dice amén y hay un infierno cuando dice la vida porque está en la vida el cielo es no para los buenos no pero para los arrepentidos para los que se arrepienten y le entregan a Dios su vida y le dice Señor no soy perfecto pero te entrego mi vida pero el infierno no es para los malos no es para los que rechazan la invitación que Dios les da y Jesucristo de venir a su salvación no tienes que ser malo para ir al infierno no lo que pasa que solo tienes que rechazar la invitación que Jesús te da y automáticamente sigues en el camino que ya toda la humanidad íbamos con rumbo al infierno pero hoy Jesús te dice quieres ser vivo quieres ser sano quieres ser salvo y la respuesta solo tu yo oro que en este día tu puedas decir yo si quiero ya estoy cansado yo si quiero ser vivo yo si quiero vivir para Dios quiero que cierres tus ojos por favor todos en este momento nadie se mueve de su lugar por favor los días son salvos me ayudan ahora